¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro programa de Entre Mamás. Bienvenidos, yo soy Liliana Bundis y me encuentras en Facebook como Liliana Bundis Salazar. Y también les recuerdo nuestras redes sociales del programa. En Facebook estamos como Entre Mamás y en Twitter como Entre Guión Bajo Mamás. Y le doy la bienvenida a nuestra adorada productora Leslie. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Me da mucho gusto estar aquí de vuelta y bueno, hoy estoy en este programa por diversas razones, pero principalmente por nuestra invitada de lujo, que además de ser una profesionista, es una muy buena amiga. Entonces yo quería estar aquí y compartir con ella un poco, pero antes de presentarla a ella, le doy la bienvenida a Beré. Hola, Beré, ¿cómo estás? Hola, Les, ¿cómo están? ¿Cómo están todas? Bien, gracias. Qué bueno. Y también le doy la bienvenida a Daniela. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola, Leslie, hola, Lili, Beré. Pues muy feliz, agradecida de seguir participando en el programa y bueno, gracias por acompañarnos en una edición más. Bien, y pues le vamos a mandar un saludo muy caluroso a nuestra amiga Claudia, que el día de hoy no pudo estar con nosotros, pero creo que próximamente para todos sus admiradores regresará, no se preocupen. Sí, te extrañamos. Esta de aquí. Aquí está su admiradora número uno. Pero bueno. Pero aquí tengo a Beré y Beré la va a chocar conmigo. Ok, si pueden hablar en el micro se los agradecería, gracias. Pégate, Lili, pégate. Tenemos la parte comediante de este programa, pero bueno, ahora sí le quiero dar la bienvenida a Ivette Sazueta. Ella ya ha estado con nosotros en otros programas y viene a hablarnos sobre la lactancia, pero déjenme presentarlas para quien no la conocen. Ella es Ivette Sazueta, es licenciada en nutrición, es egresada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud por la Universidad de Guadalajara. Está enfocada en la investigación y fomento a la lactancia materna, principalmente en el entorno laboral. Tiene el premio nacional a la vinculación filantrópica de nutrición infantil dos mil quince y es creadora del documental Lactancia Laboral en México, un vínculo de amor y nutrición. Por ahí les vamos a compartir también su documental que creo que lo tiene en línea, abierto para todo el público. Y bueno, pues le doy la bienvenida. Hola, Ivette, ¿cómo estás? Hola, Lesslie, muchas gracias, saludos chicas, gracias por la invitación. Bien, pues nosotras estamos súper emocionadas y todas las mamás, desde que les dije que ibas a venir, generaron un montonal de preguntas. Porque el tema de hoy es mitos sobre la lactancia. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga una pregunta fuerte, contundente que hacer para iniciar este programa o empiezo yo. Síguele, síguele. ¿Ves por qué no entro a este programa? Síguele tú. Te vamos a dejar un monólogo. Bien, a ver, Ivette, yo quiero preguntarte muchas cosas, pero hablando de mitos sobre la lactancia, yo no sé qué tanto de lo que sé realmente sean mitos o sea verdad. Entonces, por ejemplo, el otro día escuché algo sobre la lechuga y la lactancia, o sobre no tomes vino y la lactancia, o sobre un mito muy grande, que una de las mamás de aquí no va a decir quién. En alguna ocasión no pudo amamantar porque estaba tomando medicina, porque se le infectó la herida y entonces le estaban dando medicamento y el doctor le prohibió que diera de comer, que lactara. Entonces, creo que para mí esos son de los mitos más fuertes que hay. El que te prohíban darle lactancia a tu hijo porque en alguna ocasión también nos dijiste que casi no existía ninguna razón por la que no debías de darle de comer a tu hijo, porque es algo muy natural. Entonces, no sé, Ivette, ¿cómo ves? ¿Tú traes así como un tema o todos los mitos o quieres que los veamos desglosando poco a poco? Yo ya me acordé de un mito, ya tengo mi pregunta. Bueno, pues creo que antes de avanzar en buscar cuáles son los mitos y todo lo que hemos escuchado y lo que nos han dicho y lo que creemos. En esa parte es donde hay que detenernos. Aquí principalmente son las creencias lo que es el problema. Entonces, pues una creencia es dar por hecho algo sin ninguna evidencia. Entonces, bueno, ahí nos vamos mito. Creencia va de la mano, pero es tener en claro eso. Es dar por hecho algo sin tener evidencia. Entonces, con eso, bueno, pues estamos rodeados de muchas dudas, de mala información, de ignorancia y, bueno, un montón de factores que son los que en la lactancia hacen que se abandone, que no se cumple el tiempo que debe de llevarse a cabo. Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos que detenernos un momentito a reflexionar en qué cosas damos por hecho sin ni siquiera tener nosotros la información. Bueno, un comentario. Yo también tuve una situación similar a la de Lili. De hecho, cuando yo estaba amamantando, me enfermé y me dieron un antibiótico, no recuerdo qué era, que me dijeron en este periodo no puedes dar pecho o lactancia a tu bebé porque se te puede enfermar. Es un medicamento muy fuerte y tuve que suspenderlo como 15 días. Después me costó trabajo volver a recuperar lo de la lactancia porque la niña se había acostumbrado a estar succionando el bibi que era mucho más rápido y pues se llenaba más y comía más. Bueno, yo digo que comía más, ¿verdad? Por las onzas que tomaba. Pero poco a poco lo volví a recuperar. Pero sí, yo he escuchado medicamentos que te dicen no está permitido y en el caso de una gripa sí también me la retiraron un poco. Sí, es uno de los principales factores del abandono de la lactancia, el uso de medicamentos en las mamás en ese periodo. Aquí el problema es que los profesionales de la salud, los pediatras, pues principalmente los que están en contacto con las mamás que acaban de tener a sus bebés, pues ni siquiera están ellos bien informados ni tienen una formación adecuada para poder ayudar en ese tipo de situaciones, independientemente de los medicamentos que sí son estrictamente prohibidos. Por ejemplo, en ese caso lo que te tenían que haber dicho es extraerte la leche durante todo ese tiempo, si alimentar a tu bebé con leche de fórmula, pero tú no dejar de estar estimulando tu pecho para que no se perdiera la producción y una vez que ya elimines el medicamento de tu cuerpo, pues ya puedes volver a retomar la lactancia. Pero pues muchas veces no te lo dicen y para ellos es más fácil nada más decir, ah, ¿sabes qué? Pues ya tomas medicinas, acabo la lactancia, compra tu bibi, tu botecito de leche de fórmula y sigue adelante, ¿no? ¿Ustedes qué creen o en qué momento creen que se perdió el asunto de lactar cuando nacen los niños? Porque según yo en la antigüedad, las abuelas, las bisabuelas, era de cajón y además incluso cuando había niños abandonados y todo esto existían las nodrizas que alimentaban a los niños de otras mujeres que por alguna razón no podían alimentarlos. ¿En qué momento creen que se perdió esto o por qué razón? Yo lo que sé es que hubo un par de aguas en la lactancia cuando la mujer se incorporó al campo laboral. Ese es así uno de los factores principales que rompieron con la práctica de la lactancia. Entonces, bueno, se hace todo un fenómeno, las mujeres ya no tienen tiempo de estar con sus hijos, los empiezan a dejar en guarderías, con las mamás, bueno, con un montón de sistemas de cuidados de niños que se han ido desarrollando ya mucho, pero bueno, el contacto de la mamá con el hijo se pierde casi por completo. La otra parte también, bueno, pues es todo lo de la mercadotecnia, todo lo de la imagen corporal, porque ahí es donde entran lo de las creencias y los mitos y entonces empiezan a decir, bueno, mi imagen corporal va a cambiar, mis senos van a estar caídos, entonces bueno, empieza como toda una complicación de la imagen corporal. Y lo de la mercadotecnia, bueno, pues también es el boom de los biberones, de las mamilas, de todo ese tipo de artefactos y aditamentos que empezaron a vender para sustituir la lactancia por la alimentación artificial de los niños. ¿Todas ustedes lactaron, Daniela? ¿Sí? ¿Y a ustedes les cambió su cuerpo? Pues, no. ¿No? O sea, bueno, con el embarazo obviamente les cambia, pues crecen y luego yo te podría decir que de manera muy favorable, porque la verdad, cuando estás en lactancia, ¿estás? Sí, oye. Bueno, yo pregúntale a mi marido, él sufrió cuando la lactancia se fue y pues ni modo, ¿no? Tú debiste seguir estimulando. Sí, sí. La producción. Yo aquí te diría, o sea, con esta pregunta, por ejemplo, si comparto esta parte de lo laboral, yo lo veo un poco al contrario y a lo mejor tiene que ver con mi entorno, porque yo sí creo que convivo con un entorno que es como demasiado clavado con la lactancia, pero de una manera que ya me parece obsesiva más que por el bienestar que le estás haciendo con tu hijo, es más como satanizar a la madre que por decisión, por salud, por lo que sea, que no nos importa a los demás, decide dar fórmula o tiene que dar fórmula, ¿no? Ha sido como más esta parte del como decir, soy buena madre porque doy leche materna, que no me parece, pero bueno, yo tengo como una postura en cuanto a la lactancia, más allá del bienestar que le haces a tu hijo, que es el fin principal, sí me parece que hemos entrado como a una cuestión como de obsesión de muchas madres, ¿no? Fíjate, Daniela, que ahora que comentas esto con mi primer bebé, bueno, pues ya todos saben que no le di pecho y sí hubo personas que me comentaron así de, entonces tú no sabes lo que es ser madre, ¿verdad? Y yo así, ¿what? O sea, ay no, no sé ni qué se le contesta a ese tipo de cosas que te dicen porque... Nada más no te las hagas, comadre. ¿De ahí en más? ¿Puedes guardar silencio? Quisime aplicar, cuéntale, edítale. Si son parientes, pues ya ni modo, ya, todos tenemos dos parientes. Por ejemplo, en esta parte y hablando como de estos mitos, digo, por ejemplo, me parece bien importante el comentario que estás dando de que los profesionales en la salud no están de repente tan familiarizados con esto y que aparte de repente no saben cómo acompañarte en el tema. Hablo de, existen diferentes tipos de llevar la maternidad, desde las que son súper clavadas y se leen todos los libros, hasta la que hice voy a experimentar y voy a dejarme como sentir y a lo mejor sí vas al curso obligatorio del IMSS porque si no no te dan incapacidad, pero pues realmente quien te dé ese curso tampoco tiene muchos conocimientos sobre la lactancia. A mí, por ejemplo, en caso particular, cuando nace María, pues yo, pégatela y pégatela y pégatela, ella nació por cesárea y a mí no me bajaba la leche. Pero de decir, neta, no bajaba la leche. Yo veía que la niña hasta se empezaba a estresar y a llorar. Y lo que yo recibí a cambio fue el estrés de las enfermeras y la grosería de los doctores de que me decían, ¿cómo? ¿Cómo es que usted rechaza a su hija? A ver, ¿cómo le explico? Necesito que me diga qué hago yo para favorecer esto, poderle dar pecho y que la niña no se estrese porque obviamente madre primeriza, la oyes llorar y lo que pasa es que te estresas, ¿no? ¿Y qué pasa con el estrés? Menos la leche. O sea, entonces me gustaría como que nos comentaras como de esta parte, sobre todo con las madres primerizas, ¿no? Porque digo, creo que ya cuando tienes uno y vuelves a tener otro, pues ya más o menos como que te animas, lo entiendes o te estresas un poco, ¿no? Bueno, aquí una realidad es que cuando nace un bebé llega una felicidad enorme, ¿no? A la vida de las mamás y de las familias por lo general. Pero junto con esa felicidad viene una enorme cantidad de miedos, de desconocimiento, de falta de información. Entonces, pues creo que es un punto que todavía no se atiende como debería de ser. Los profesionales de la salud, como en tu caso, pues ahí te tendrían que haber dicho, ¿sabes qué? Tranquila. El estómago de tu bebé es del tamaño de una cereza cuando nace. Entonces, con las gotitas que tome ahorita de tu pecho va a estar todas sus necesidades cubiertas y conforme vayan pasando los días va sirviendo cómo aumenta la producción de leche, la bebé va a ir creciendo y todo eso era lo que necesitaban decirte en ese momento para que tú estuvieras tranquila, no estuvieras tan estresada y también aparte, después de todo eso, tienes que calmar a los que están a tu alrededor porque está la mamá, la suegra, la tía, la vecina, todo el mundo está encima queriendo decir. Los compadres. Claro. Entonces, bueno, aquí una parte importante es que durante el embarazo ya se tiene que ir trabajando esta parte. Entonces, cuando una mamá está embarazada, está preocupada por de qué color va a pintar la pared, el monito que va a colgar, que si la cobijita, que el hospital, que su maletita y las pantuflas y bueno, todo eso, pero el dedicarle tiempo para prepararse para la lactancia es donde está fallando. Entonces, pues está muy padre cubrir todas esas partes, pero acercarte a personas especializadas que te puedan ayudar para estar tranquilo cuando llegue ese momento y no sentir que estás haciendo las cosas mal. Y ¿existe en algún lugar donde puedan ir a tomar esa capacitación, como toman la capacitación profiláctica o algo así? Bueno, por ejemplo aquí en Guadalajara, el lugar donde yo he sentido que tienen como un apoyo grande y con gran sustento es la Liga de la Leche. Definitivamente. También yo les quería comentar, en el hospital donde me alivié de mi segundo bebé, llegó una enfermera a explicarme todo lo que tenía que saber de la lactancia y sí me mencionó de que hay que tener paciencia, mira, acomódatelo así. O sea, la verdad es que a mí eso me sirvió muchísimo porque me enseñó a acomodártelo sin que te lastimes, porque yo creo que es decir, es un factor de que algunas abandonan la lactancia, de que al principio no saben cómo acomodarse y les duele y se lo pasan muy mal, así me pasó la primera vez también. Entonces, esa persona fue maravillosa para mí, así que el hospital tiene muy buena tarea al encomendarnos a esas personitas que nos dicen cómo hacer las cosas y cómo… igual es que poco a poco la producción va aumentando conforme lo necesita el bebé y ya sabes, así. Bien, pues vamos a ir a un corte para regresar, vamos a continuar con la duda de Bere y con más… Dudas. Yo tengo un mito. Y temas sobre la lactancia. Regresamos. Bien, pues ya regresamos a su programa Entre Mamás, estábamos platicando con Ivette Zazueta, licenciada de Nutrición y el tema que nos trae hoy aquí son los mitos. Entonces, yo quisiera que nos platicaras si existen los mitos de la lactancia, obviamente. ¿Qué tal con la producción? En fin, bueno, todo lo que hablemos hoy es relacionado con la lactancia, entonces vamos a hablar de los mitos sobre la lactancia, ¿sí? ¿Está correcta? Entonces, yo quisiera, Ivy, saber si podemos clasificar los mitos o podemos dividirlos de alguna manera. Ok, no hay una clasificación como tal, pero sí podemos como acomodarlos por temas. ¿Puede haber mitos o creencias de la lactancia para las mamás, para la producción de leche o para los beneficios que reciben los niños? Por ejemplo, si hablamos de mitos de la producción de leche, bueno, pues lo que decían, tienes que tomarte cerveza, avena, cebada, como ese atole, ¿no? Seis litros de agua. Entonces, bueno, son ese tipo de mitos que van relacionados a la producción de leche. Por ejemplo, si hablamos de los mitos que son de las mamás, es lo que platicábamos hace un momento de la imagen corporal, que si le das de comer tanto tiempo al bebé de tu seno, se van a caer o cosas así. Entonces, esos pueden irse clasificando relacionados a las mamás. Y también tenemos los que son de los beneficios de los niños. Entonces, ahí lo que puedes decir es que, bueno, que si le das un poquito de tiempo, el niño no va a recibir los mismos beneficios a que si le das no sé cuánto tiempo. Bueno, es así como un mundo de dudas, ¿no? Pero más o menos podemos acomodarlos ahí y ya de cada clasificación, pues sale una lista enorme de creencias. Aquí me mandaron una pregunta que dice, Las mamás no deben alimentar al bebé si hacen un coraje, porque se les corta y no sé qué. Claro, bueno, pues es el ejemplo claro de los mitos. De un mito. Bye. Eso es súper mito. Totalmente falso. Falso. Ya ves, si me has escuchado, tú que me preguntas. Yo más bien había escuchado ese, pero no porque se te cortara la leche, sino que más bien es porque al niño se le trae algo y a él le da cólicos. Entonces, era como yo lo había escuchado. La leche materna y el cuerpo de las madres son tan maravillosos que jamás van a dañar al niño. Solamente en situaciones muy especiales de alguna intolerancia, pero muy grave o algo así, es cuando ya, bueno, se tiene que manejar de una manera diferente, pero son casos completamente extraordinarios. Entonces, ni si la mamá se le hizo tarde y no se puso un chal en la espalda, la leche sigue teniendo su misma composición, si se asustó, si está embarazada, bueno, pues puede seguir alimentando al bebé chiquito, o sea, todo eso. Eso es súper interesante. Eso es súper interesante porque de hecho no lo había pensado. O sea, ya uno se me hacía demasiado. Es uno de los mitos que dicen, en cuanto a una madre se embaraza, tiene que cortar la lactancia y es totalmente falso. Ahora se le llama lactancia en tándem, que por ejemplo, una vez que nace el bebé, le puede seguir dando al niño de dos, tres años y dándole también al bebé recién nacido. Y no se deja sin alimentar al bebé chiquito como debe de ser. Eso es lo que te iba a comentar, o sea, porque yo he visto, me ha tocado ver mamás que todavía dan pecho a los tres años y yo se vuelto y me les quedo viendo así como eso, ¿en serio? O sea, no porque diga… Ahora me toca mi lección y ya. Sí, o sea, porque yo digo, bueno, ya están grandes como que ya debería de cortarle, pero ¿a qué edad recomiendas tú que ese proceso ya sea…? Bueno, yo no lo recomiendo, pero por ejemplo, las organizaciones internacionales como la OMS, UNICEF, ellos recomiendan que es al menos hasta los dos años de edad. Entonces, es al menos, no quiere decir que cumple dos años el niño y tú ya agarras y cortas la lactancia, sino que esa es la recomendación. Después, puedes seguir alimentando al bebé con leche materna. Ahorita lo padre es que cada día se están haciendo estudios de la composición de la leche y lo que se han dado cuenta es que esta se va ajustando a las necesidades nutricionales de los niños. Entonces, un bebecito a lo mejor requiere más proteína, pero luego van caminando y van creciendo, entonces ya van necesitando un poco más de grasa que les da más energía y la leche, el cuerpo lo va ajustando para poder cubrir las necesidades nutricionales de los niños. Y por ejemplo, cuando es un tándem, ¿qué pasa? Porque digo, tienes dos niños de diferentes edades. Claro, cada niño toma de la leche lo que necesita. ¿Y tu cuerpo sigue produciendo la leche igual? Ajá, ¿el cuerpo sí? El cuerpo identifica que hay dos niños. Lo que se ha encontrado es que la saliva del bebé, al estar en contacto con los conductos de la leche del seno, le manda información al cerebro y a través de la saliva le dice, ¿sabes qué? Es verdad eso, porque yo había leído que por la saliva del bebé, el cuerpo le manda decir que sí, está un poquito resfriado. Y la leche con más refuerzos. Claro. Yo vi un video de eso con respecto. Si lo viste, ese video está padrísimo, pero ya no lo pude compartir. Y yo tengo otra pregunta. Hay una parte de mí que sí está de acuerdo con que llega una edad en la que no es tan agradable ver que una mamá le está dando de comer a un niño de dos años, a los treinta, dice la producción que pasó. Bueno, no es como… Es lleno de su mamá. No, de pronto nos parece así como… Digo, a mí la verdad es que cada quien puede darle de comer a su hijo lo que quiera y a la edad en la que quiera, porque sí respeto las creencias y las decisiones de todas las mamás. ¿Pero crees que podría ser que la mamá se extrajera la leche y la tuviera en biberón o algo para dársela a un niño ya más grande, que él siga tomando esta leche, pero que sea en biberón? Bueno, creo que aquí lo que entra es el derecho que tiene toda madre y todo hijo de cómo alimenta a su hijo y el niño cómo quiere ser alimentado. Entonces, ahí es donde entramos como a todo el mundo de las opiniones o del yo creo, yo pienso. Entonces, creo que aquí lo más importante es respetar. Respetar a cada madre y a cada hijo cómo quiere acomodarse. Y por ejemplo, lo que tú comentabas, o sea, una mamá no es más mamá por dar o no dar leche materna a sus hijos, igual que una mujer no es más o menos mujer por tener o no tener hijos. Entonces, son cosas individuales, son situaciones que deben de ser respetadas la decisión de cada mujer. Sí, porque hace un momento en el corte Daniela comentaba que hay cosas con las que no está de acuerdo, incluso también al aire comentaba, que luego se apasionan grupos de mamás o grupos, organizaciones sobre los derechos de la maternidad y todo esto. Y hablaba sobre lo que sucedió en Plaza Galerías, que decía ya que ella no estaba de acuerdo con organizar la tetada y todo esto, pero yo con lo que realmente no estoy de acuerdo, que como protestas o te manifiestas que estás en contra de algo, creo que siempre tiene que ser como un poco exagerado para que las autoridades te volteen a ver. Pero esto se ocasionó porque una mamá estaba amamantando en uno de los pasillos de la plaza, en una banca, y un policía le dijo que no podía estar dando esa exhibición. Pero además, no fue nada más de, por favor le pido que pase a retirarse, sino que la regañó, ¿no? Entonces le llamó la atención como, pero ¿qué estoy viendo? O sea, Jesucristo sacramentado, ¿no? Y lo que todas las mamás después comentaban en las redes sociales y esto que se volvió… Viral. Viral y todo fue… Pero es que hay tanta gente entre que casi entra desnuda a la plaza, que esto que lo otro, que cómo pueden decirme a mí que no me amante, pero creo que independientemente de también cómo entren a la plaza, que también se los respeto, que hagan con sus faldas lo que quieran, con sus escotes, que por mí pueden, lo que sí no estoy de acuerdo es que te prohíban, que te regañen y que sean la ignorancia tan grande de la ciudadanía en general, ¿no? Y que además vean a la lactancia como algo sexual, Dios mío, ¿no? O sea, me molesta. A ver, yo creo que aquí lo más importante es el trabajo para normalizar la lactancia, que es algo que se ha perdido y se tiene que trabajar, pero sin quitar el dedo en el renglón, porque es lo que pasa, ya no estamos acostumbrados a ver a la mamá alimentando al niño sin taparse o al ver a un niño grande todavía comiendo de la mamá, que antes eso sí sucedía. Entonces, aquí el trabajo fundamental es normalizar la lactancia. Y bueno, sí hay casos muy radicales o situaciones en las que ni siquiera podemos saber si pasaron, cómo pasaron, si en realidad sucedieron, ¿no? Entonces, creo que pues uno puede escuchar, puede apoyar en donde uno cree que puede contribuir o que puede favorecer, pero sí yo creo que lo más importante es normalizar la lactancia. Así es. Y bueno, porque creo que este es un tema larguísimo. ¿Alguien quería hablar? Sí, yo tengo otra duda de mitos y todo eso. Sí, a eso quería regresar a los mitos. Sí, yo voy a aterrizar en esto. A ver, mito. No sé si sea de realidad, tú me vas a decir. ¿Cuando estás lactando no puedes quedar embarazada? Falso. ¡Súper falso! ¡Cachar! Amor, si estás bien. ¡Súper falso! Ok, bueno, yo he escuchado en muchos lados que no me importa, tú no te puedes si estás lactando. Ay, ¿entonces las familias de 15 hijos? No, no estaban escuchando el programa entre mamás que les digan, sí pueden quedar embarazadas. Muy bien. Es que aquí todo depende de la producción hormonal de cada madre, entonces… Sí, que también me estabas platicando, Ibi, que hicieron algunas encuestas sobre mitos y que traes algunos aquí, además por países, que esto puede ser súper divertido para nosotros, pero yo sí escuché uno, que no sé si lo traigas aquí, de una persona que quería secarse la leche, porque así dicen, de hecho no sé si se dice así, pero de quiero secarme la leche, y entonces le decían a la mujer que a las 12 secarse la leche, que a las 12 del día mojara unos algodones en la pila, a las 12 del día saliera al patio, desnuda, mojara unos algodones en la pila… ¿Es necesario estar desnuda? En la pila, ya sabes, hago helada. Se los pusiera en los pezones y luego los aventara para atrás. Perdón, y luego los aventara para atrás. Y el que lo atrapa es el siguiente en lacta. Y con eso se le secaba la leche. Bueno, pues es un ejemplo claro de un mito, ¿no? Sí, es mito, ¿ya oyeron? No lo ven a hacer. Ok. No, lo de enterrar el cuchillo en el patio, producción, es para que no llueva. Platícanos y vi. Sí, bueno, de lo que tú me comentabas, es un trabajo que hicieron unos colegas y ellos estuvieron haciendo encuestas aquí en Guadalajara sobre las creencias y los mitos de la lactancia. También era un poco sobre qué opinaban de ver a un niño de dos años de edad todavía comiendo del seno de su mamá. Les preguntaban a los varones que si a ellos les gusta que sus esposas o sus hijas den lactancia sin taparse, sin cubrirse. Y bueno, es sorprendente porque las mujeres fueron las que estuvieron más en contra, por ejemplo, de la lactancia en público, ¿no? Y los hombres, algunos sí como que medio renegaban, pero no sé si era como por penita o nomás por quedar bien. Decían, ah, sí, sí, yo no tengo problema de que mi esposa era de sus mujeres. Y bueno, dentro de este trabajo se estuvieron viendo las creencias también en otros países. Entonces, y hay unas pues que son como universales, que son como las más comunes. Puede ser como, no sé, como decir que si la mamá tiene leche insuficiente, o sea, son como unos muy generales. Pero hay unas que sí están como ya demasiado descabelladas, no sé, hay una que es similar a la que tú decías, que dice que, bueno, que la mamá tiene que mojar una toallita, un trapo con su leche, sacarla al sol, dejarla en el tendedero y con eso se va a detener la producción de leche. Como si fuera magia, bueno, pues la producción de leche está directamente relacionada a la estimulación o a la succión del pecho. O sea, es el único determinante para la producción de leche. Es como los mitos del embarazo, ¿no? Yo me acuerdo que me decían, si comes mucho picante, tu niña va a salir llena de pelos. Por ejemplo, en esta parte, hablando de los mitos de la alimentación, de repente hay como 800 mil alimentos que te prohíben. Bueno, yo me acuerdo que era insoportable, de verdad insoportable, y perdón si me están oyendo, ir a comer a casa de quien sea, que no fuera la mía, porque entonces automáticamente era de, no comas esto, no comas esto, no comas esto, no comas esto. Bueno, me tocó en casa de alguien que sabrá de quién estoy hablando, que literalmente la chica que le ayuda a servir la comida, le dijo, a Daniela no, y yo así de, no se supone que es mi decisión, o sea, a lo mejor sí me hace daño, pero sería mi decisión el tomarlo o no tomarlo, ¿no? Aquí lo importante es irte a prueba y error. La verdad es que tienes que ir experimentando, entonces si tú de repente comes algo y empiezas a notar que el bebé llora, que está inquieto, que no duerme, pues empiezas a decir, a ver, hoy, ¿qué comí? Ah, comí esto, esto y esto y esto. Al día siguiente comes algo diferente y observas al bebé. Digo, si sigue igual, ya es cuando dices, ok, aquí está pasando algo raro y no tiene que ver con mi leche, ¿no? Pero, por ejemplo, eso que identificaste con lo que se molestó el bebé o estuvo incómodo, lo vuelves a comer otra vez en una semana y ya después dices, bueno, no pasó nada o volvió a pasar y ahí es donde tú puedes irte yendo a prueba y error, que es lo que digo. Aquí principalmente lo que se puede llegar a quitar son los lácteos en las mamás, que es cuando les dicen, ah, el bebé tiene intolerancia a la lactosa y ya, no más leche materna. Oigan, señores, eso es muy radical. Entonces, lo que hay que hacer es, le vas quitando a la mamá ciertos alimentos, pero no todos. O sea, la mamá puede comer picante, puede comer verduras, puede tomar frío. Entonces, ¿y el alcohol? El alcohol, pues, en ninguna etapa es recomendado. Entonces, ahí lo que tiene que pasar es que está permitido un vaso, una porción de alcohol, pero durante las próximas horas el bebé no puede pegarse al pecho. Entonces, tienes que extraer esa leche, desecharla y, pues, ahí lo importante es que tengas tú tu banco de leche. Entonces, bueno, tú no le diste de tu pecho, pero descongelas tu leche que tienes congelada, se la das en vivi y, bueno, el bebé no se pierde la oportunidad de ser alimentado con la leche de mamá. Excelente, pues, ¿qué les parece si vamos a un corte para regresar y seguir con este tema que me está pareciendo muy interesante? Regresar. Sí, sin duda, voy a regresar a lo que estábamos hablando hace un momento porque quise decirlo y luego hablamos de otra cosa y otra cosa y ya. Cuando estábamos hablando de que ya tienes otro bebé y le das a los dos, el bebé chiquito no recibe así como toda la leche porque ya es una producción más grande porque le das al bebé mayor. Entonces, ¿no recibe así como mucha leche que le sale? No, pues, en realidad la leche no se está tirando del seno, entonces a la hora que el bebé succiona va regulando la cantidad de leche que va necesitando. No, te lo voy a decir por qué, porque aquí ya producción se está riendo y la verdad es que qué onda. No, mira, había ocasiones en las que mi bebé ya dormía un periodo más largo la noche, entonces ya te imaginas yo cómo estaba, ¿no? De que ya hasta quería decir, ya quiero estar a despertar para que comas. Y en cuanto le daba, así, como que era un boom lo que le salía que hasta se... Y yo así, ya tranquilo, pues, ya cómelo despacito. Entonces, por eso digo, si mi bebé, que yo producía la leche justa que él necesita, ahora imagínate tener un niño de dos años lactante y aparte tener un bebé de un mes, o sea... Pero el niño lactante de dos años también va a comer otras cosas. Sí, claro, pero bueno... Pero no se tiene que llenar con la leche. Pero sí es una producción mayor porque ella tiene su hijo más grande y ya sale mucho. El cuerpo y los niños van regulándose, sí. Tanto la producción como cómo comen ellos. De esto que dice Lili, me suenan dos dudas que más o menos las estábamos comentando. Una es esta parte de tengo al calostro, pues ya no le llega al bebé, porque se llega como al inicio, ¿no? Entonces, ¿ahí hay conflicto o no hay conflicto porque ya no tiene esta parte? El calostro se vuelve a producir después del parto. Ah, bueno. Entonces... ¿Ya ven? Sí, algo así de ahí que cuando sale la placenta ya es como que... Sí, comienza a producirse el calostro. Y el bebé grande se lo gana al chiquito. No pasa nada. No, no pasa nada. Es que es lo maravilloso de la lactancia. Se adapta y se ajusta a las necesidades de ambos niños. Ese es otro mito enorme. Ok. La otra es el comentario que hizo Leslie ahorita que me parece como bastante oportuno porque... Conozco a alguien que tiene pues este como interés y conocimiento en la lactancia y bueno, desde que estaba embarazado, cabe destacar que es una persona que le costó mucho trabajo, ¿no? Como lograr, ya había tenido pues pérdida de bebé y entonces tiene su bebé por fin y pues obviamente toda la investigación en la lactancia y demás y bueno, cumplió el año en la lactancia. Y en algún momento nos reunimos y platicando entre las mamás, que bueno, todo mundo empieza a decir como de yo le di hasta no sé qué y yo sigo y ahí. Bien, vimos que su bebé pues a cada rato era como leche, 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 ella le sigue dando, el bebé ya tiene más del año y medio ahorita y es lactancia exclusiva. No recibe ningún alimento. No recibe ningún alimento. Entonces, ahorita que Leslie dijo esta parte como de un niño de dos años ya recibe alimento, pues creo que es importante como que nos hablaras precisamente de este mito que de pronto a nosotros como amigas nos costó trabajo abordar con ella porque es como... Se puede sentir atacada en el decir, oye, ¿por qué tu niño no...? Bueno, yo creo que ella lo que necesita es estar informada porque a los seis meses, lo recomendado es de que nace el bebé a los seis meses si es lactancia materna exclusiva. Una vez que el bebé cumple los seis meses, pues comienza la lactación. Esto quiere decir que se le van introduciendo al bebé cantidades de alimento sólido. Entonces, pues obviamente un niño ya de un año y medio, pues ya necesita tener una dieta prácticamente completa de alimentos sólidos y se complementa con la leche materna, pero por ningún motivo debe de continuarse solamente la alimentación con leche materna. Puede tener un problema de desnutrición y de problemas de salud severos ese bebé. Y aparte que según yo, y por ahí escuché hace poco, creo que aquí aplica también, el cuerpo se acostumbra a todo o el humano se acostumbra a todo. Entonces, creo que más o menos por ahí va la situación que tienen las personas con anorexia, que empiezan a disminuir las cantidades de alimento al grado en el que el cuerpo ya no las tolera y ya no las procesa. Para cuando entran en tratamiento, hay algunas personas que entran a un tratamiento de como bebés, líquidos y luego papillas y luego sólidos para que el cuerpo vuelva a aprender a procesar todo esto. Pero imagínate un niño que en su vida ha recibido más que líquido, ¿no? Debe ser, se le puede atrofiar el sistema digestivo, supongo. Claro, puede ya presentarse padecimientos crónicos bastante severos. Que esos ya no se recuperan, o sea, ya se quedan así. Yo había escuchado eso precisamente que tenías que darles la comida porque el que el bebé no empiece a temprana edad a empezar como a masticar y a eso, les afecta también a su habla. Entonces, es también lo que había escuchado. Aparte de que pues el estómago les hace un daño tremendo. Sí, independientemente de la parte nutricional y los requerimientos de ese bebé, pues está todo lo de los desarrollos neurológicos, fisiológicos, motores. Entonces, la alimentación de alimentos sólidos pues ayuda a desarrollar todo eso. Y también, bueno, otra, ya nada más para finalizar, otro mito que tenía y que te platicaba fuera del aire es el asunto de la mastitis, ¿no? Que digo, hay 80 mil cosas que te pueden dar, pero al principio hablábamos como de los medicamentos. Con el asunto de la mastitis a mí me parece, yo tuve mastitis a los 5 meses de que naciera mi hija. ¿Qué es mastitis, perdón? Mastitis es, bueno, corríjeme si me equivoco, la información que yo tengo es, se puede producir un exceso de leche, o sea, tu cuerpo empieza como a producir leche o no está saliendo como debe ser y se… ¿Como que se tapa? Se congestiona, ajá. Entonces, los ductos de la leche se tapan o puede que te dio una infección y se fue a los ductos de la leche, entonces se empieza como la leche a acumular, es como ir contra presión y entonces, ¿qué pasa? Que la llave deja de sacar todo lo que debe y todo se empieza a acumular, el pecho se inflama y se vuelve rojizo, pero de una manera, vamos, bastante fuerte, pues, porque te puede dar temperatura y se te agrieta mucho el pecho y las venitas y empieza inclusive a salir sangre, en mi caso empezó el pecho, empezó a sacar la leche con sangre, que fue cuando me dijeron, tu bebé ya no puede recibir la leche ahorita, porque no puede, pues, porque esto le va a causar un mal. Pero, yo tengo aquí como varias dudas porque de repente, a mí me vieron tres doctores diferentes y los tres me dieron un diagnóstico y un método para tratar diferente que yo quede más confundida que nada, porque unos me decían, sí dale, aunque estés bajo medicamento, otros no, es que si hay sangre no le puedes dar, y otros, sácate la leche, tírala y lo que salga bien, sí dásela y luego te la vuelves a pegar al pecho y bueno, por favor. Fíjate, a mí me comentaron también, en un momento de la lactancia sí llegó a salir un poquito de sangrita, que también porque estaba lastimadito y no te la cuidas bien, y una doctora me dijo, tú sigue dando leche normal, sigue lactando, aunque te salga un poquitito de sangre, entonces, ahorita que dices eso ya, quiero saber. Bueno, aquí algo importante saber que hay como diferentes niveles de mastitis, entonces, puede llegar a un nivel bastante grave, y pues debe de ser atendido desde los primeros síntomas, entonces, eso es muy importante, no decir, ah, se me va a ir quitando, quién sabe qué sea esto, no, es una situación seria que debe de ser tratada por un especialista, y bueno, pues el tratamiento, hay algunos que son largos, unos son un poco más cortos, y bueno, pues también cada tipo de mastitis, pues se le va a ir buscando la manera de solucionarlo, aquí por ejemplo, si la mastitis se presentó solamente en un seno, pues tienes el otro, entonces, con el otro puedes seguir alimentando, y bueno, pues, sacar, ajá, y mientras vas curando el que está presentando el problema. Si por algo estás tomando un medicamento con el cual definitivamente va en contra de la lactancia, bueno, pues te puedes apoyar de tu banco de leche, entonces, si la mamá tuvo la posibilidad de ir almacenando la leche, bueno, pues se extrae la leche del seno mientras esté el medicamento, mientras se cura la mastitis, pero el bebé se alimenta del banco de leche que tienes ahí de reserva. Yo nunca pude hacer un banco de leche. Y tengo otra duda, alguna vez escuché a una persona que me dijo, mi cuerpo no está hecho para dar leche, por más que lo intento y por más que todo, y ya me dijeron que no voy a poder dar leche nunca. Claro. Entonces, ¿sí es posible que pase eso? Yo creo que de los principales mitos o creencias que obstaculizan la lactancia. Todos los cuerpos son para producir leche, todos los cuerpos de una mujer. Entonces, si puedes hacer un hijo, puedes alimentarlo también. Desafortunadamente, las mamás deben de estar informadas y deben de estar seguras de la capacidad de su cuerpo y de lo que se puede hacer. Porque es muy fácil que llegue cualquier persona a decirte que sí, que no, pero quien se conoce es la mujer y quien debe de tener el poder en la lactancia es la mujer. Sí, como una vez yo le pregunté al pediatra que ve a mis bebés, yo le dije, ¿cómo voy a saber cuando tengo leche o darle? Y me dice, sí, ¿sabes cuando tienes ganas de hacer pipí, no? Y yo, pues sí, me dice, ah, pues es lo mismo con el pecho. Entonces, sí, yo lo comprobé que sí, yo me doy cuenta cuando tengo leche. Y en esa preocupación de las mamás de saber si su bebé está bien alimentado o no está bien alimentado, también es donde entran las dudas y donde tiemblas, ¿no? Y dices, ¿estaré haciéndolo bien? ¿No estaré haciéndolo bien? Voy a escuchar a tal, como que él sí lo hizo, como que no, mejor voy con el doctor. Entonces, bueno, con ese miedo de ver si está bien alimentado el bebé, pues surge una gran cantidad de problemas. Y aquí, bueno, pues lo que se tiene que hacer es ir viendo el crecimiento del bebé. Entonces, a lo mejor tú dices, ay, a mí no me salen los chorros de leche como a la vecina, pero mi bebé está en su peso y en su talla ideal. Entonces, eso es la evidencia de que lo estás alimentando bien y que produces la suficiente leche. ¿Hay tiempo para otro mito? Hay tiempo para algunos otros mitos. Nada más quiero que piensen bien, porque el tiempo se nos está terminando, sobre... Organicen sus preguntas sobre la pregunta de despedida, que ya saben, es tradicional. Una pregunta en la que ustedes engloban o sacan su duda más fuerte y que no sea muy tardada, porque ya nos tenemos casi que despedir. Entonces, no sé si alguien quiere empezar con su duda. Yo tengo una. Sí, dale. Estábamos hablando como de las cosas que nos dicen que para ya no darle, pues... ¿Cuáles son de todos estos mitos los que sí son ciertos de donde la mamá desde un inicio no pudo dar pecho? Y te pregunto esto precisamente por eso, porque se sataniza mucho esta postura de alguien que no pudo dar pecho y yo de verdad he visto a muchísimas mujeres y muchísimas amigas que sufren y lloran porque saben que... Bueno, es bien sabido que un niño que tuvo lactancia tiene una mejor salud, que es menos enfermizo. Pero entonces, de todos estos mitos, ¿cuáles son los que sí son realidades de por esto no se le debe de dar o no se le pudo dar pecho a... Principalmente es por algún tratamiento médico o farmacológico. Es como la principal causa por la que no se puede dar. También está la situación de las madres con VIH. Incluso ahorita ya se está trabajando para que las mujeres con VIH puedan lactar a sus bebés sin transmitir el virus. Pero son así como las dos razones más fuertes. De ahí en más, bueno, que si el pezón está invertido, bueno, pues ahorita ya hay unas pezoneras. Entonces, esas son las que ayudan para que pueda estar el bebé succionando la leche. En realidad, pues prácticamente todo ahorita tiene solución para que una mamá pueda lactar a sus bebés. Bien. Solamente tenemos tiempo para una pregunta. Ah, bueno, es un mito que leí hace un momento que cuando los pechos están blandos no hay leche. Falso. Muy bien. Ese sí es muy rápido. ¿Quieres hacer una asida rápida, a ver? No. Bueno, yo sí tendría una asida también además de falso. Cuando tienes... Cuando tienes el pecho operado, no puedes dar... Falso. Sí, está muy rápido. Ya. Eso sí fue muy rápido. Bien, pues. Entonces, en vista de que sus preguntas estuvieron realmente rápidas, vamos a iniciar a despedirnos. No, bueno, es que ustedes abusan del reloj. Entonces, Ibi, pásanos tus datos donde te pueden encontrar o donde pueden encontrar tus investigaciones o… Claro, si las comparten. Se quieren. Bueno, pues, no sé si te dejo los links del documental, por ejemplo. El documental, pues, ayuda mucho a las mamás que trabajan y que quieren compaginar la lactancia con su trabajo y sus necesidades. Este, es un documental muy lindo que todavía ahorita me da mucho gusto empezar a ver en las redes sociales que se los comparten, ¿no? Así de, tú que acabas de tener bebé, mira el documental, ¿no? Entonces, con mucho gusto se los comparto. Te dejo los links y, bueno, ya para que se los puedas pasar. Ok, pues, abajo de este programa están los links para que los puedan consultar. Y, muchachas, por favor. Muchas gracias por venir y muchas gracias por aclararnos todas nuestras dudas. Mi nombre es Liliana Bundiz y muchas gracias a ustedes también por vernos. Hola, pues, muchísimas gracias por todos los comentarios que nos hiciste y por la información que también hubo unas cosas que no estaba tan enterada. Y, pues, gracias. Pues, sí, muchísimas gracias por aclararnos un poco este tema que es como tan abundante. Y yo sí invitaría a que investiguemos, compartamos, pero también sobre todo respetemos la decisión de la lactancia, así como muchas otras partes de la educación de nuestros hijos, alimentación y demás. Es decisión de cada mamá y no sabemos ni siquiera por qué lo está haciendo. Entonces, creo que es bien importante respetar. Así es, pues, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo nada más rápido decirles a las mamás, confíen en su poder de madres, confíen en su cuerpo. Si alguien les dice algo con lo que ustedes no se sientan seguras y dicen así como que esto no me acomoda, busquen más información, busquen otros profesionales que les ayuden y acérquense a los grupos de apoyo. Eso ayuda bastante. Sí, muchas gracias. Yo la verdad creí que nunca iba a poder amamantar a mis hijos y al segundo sí pude y estoy muy orgullosa. Y en parte es gracias a ti porque el programa que tuvimos me hizo así como que aclarar mi vida. Que también vamos a ponerles el link abajo del programa pasado. Porque también pueden decir que por qué le hacen preguntas tan simples. Es que aquella vez la explotamos muchísimo, pero esperemos que sigas viniendo a visitarnos y a compartirnos todas las investigaciones que siguen haciendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Nos vemos aquí la semana que entra. Hasta luego. Bye.